Y en la ciudad de la eterna primavera, el primer mandatario lideró un consejo de seguridad en el que se repasaron las cifras de delitos ocurridos, tanto en la ciudad como en el departamento. Cerca de dos horas duró el consejo de seguridad que presidió el primer mandatario en las instalaciones de la cuarta brigada y en el que se decidió no ceder ante la delincuencia. La seguridad es una condición necesaria para el progreso. Somos todos conscientes de esa situación, de esa condición y por eso no vamos a bajar la guardia un solo milímetro en todos los esfuerzos que tenemos que hacer y que seguiremos haciendo para darle más seguridad a Medellín y más seguridad a Antioquia. Por lo que los esfuerzos se concentrarán en reducir los índices de homicidios en la capital antioqueña y el hurto a personas en todo el departamento con el uso de la tecnología. Hay diferentes ciudades que están usando las cámaras con aplicaciones muy efectivas, muy originales, pero tenemos que unificar esos procedimientos y vamos a reunir a las cinco ciudades que están usando mejor la tecnología para compartir experiencias y poder tener un sistema único que nos permita ser más efectivos en el uso de la tecnología. En lo que se refiere a la solicitud hecha por el alcalde Federico Gutiérrez, el presidente se comprometió a gestionarla. Todo eso lo vamos a tramitar ahora con el nuevo fiscal y también con el Consejo Superior de la Judicatura. Ahora podemos tener una interlocución efectiva con el Consejo Superior de la Judicatura y vamos a pedir esos jueces de excepción de dominio que está pidiendo el señor alcalde. En el Consejo de Seguridad también participaron el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, el gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y los comandantes del Ejército y la Policía.